Apple Vision Pro no te las compres. ¿What? ¿Por qué me las debería comprar o por qué no? ¿Te quieres enterar de la última hora todo lo que tienes que saber sobre el mundo de la inteligencia artificial y sobre el mundo tecnológico, sobre las Apple Vision Pro? Pues atízale al botón de like, comenzamos y a News con Rodrigo Arnedo, tu programa favorito sobre tecnología e inteligencia artificial. Recordad que ya le hemos hecho un vídeo a las Apple Vision Pro y al Samsung Galaxy S24, que es este de aquí. Si no lo has visto, pues échale un vistacillo. Primeras consideraciones, veíamos si nos lo teníamos que comprar o no y hoy vamos a seguir indagando precisamente en esa pregunta. ¿Tienes un FOMO loquísimo? FOMO, Fear of Missing Out, miedo a quedarte fuera. ¿Es que las tengo que tener? ¿Es que he visto por aquí o por allá gente que las está utilizando ya y me las tengo que comprar? Precisamente de ese tema vamos a hablarte hoy. Hemos visto ya, efectivamente, 2 de febrero, salían al mercado 3.500 dólares. Y ya se han podido ver en Estados Unidos, pues fricazos, gente amiga de la tecnología y de llamar mucho la atención, que van por ahí por la calle con sus gaficas. Que tú mismo, pues dime, ¿qué te parece este de aquí paseando por las calles de Nueva York? Que nos dice Linus, ¿qué gran campaña se ha marcado Apple precisamente? No sé si es verdad, esto es mentira. Pero, según nos dice aquí Linus, habrían pagado a gente, modelos, simplemente... ¡Hala! Es que yo tampoco tengo grandes habilidades. Bueno, pero sabes pasear, sí. Pues toma, ponte las gafas y paseate por los vecindarios más característicos de Nueva York para que la gente empiece a ver esto de llevar las gafas a Apple Vision Pro. No como algo horrible que das vergüenza ajena y la gente te señale con el dedo ¡Eres ridículo! ¡Eres ridículo! Sino que lo vean como algo fasionable. Es que voy a la moda, es que estoy fronteando totalmente aquí con mis gafas. Así les ponen pues con la ropa de moda también. Y dice, ah, si llevar un iPhone en su día era una marca de estilo, pues entonces llevar unas Apple Vision Pro ahora no es que eres ridícula o ridículo, es que también tienes estila o estilo. Pues muy bien. Pues ahí lo tienes, gente, en Reino Unido también, paseando con sus gaficas y con su perro. Dice, tú, ya estamos en ese futuro distópico que nos da tantísimo miedo. Tenemos que valorarlo en el vídeo de hoy. ¿A dónde estamos yendo? ¿Qué futuro es este? En el que la gente básicamente se va a aislar de la realidad y la relación que vamos a tener ya no es con otros humanos, sino con realidades inventadas que tenemos o con gente, pero también a través del mundo digital, a través de las gaficas. Luego el perro, en vez de ser un perro de verdad, es un perro robotizado, que lo mismo te abre la puerta de casa, que te trae un café con leche. Este es el futuro que queremos. ¿Acaso queremos un futuro en el que nuestro perro sabe ir en monopatines? ¿Que lo manejamos nosotros con inteligencia artificial? Pues no lo sé. Mira a este loco que está ahí lanzando unas clases de karate como en Matrix. Operador, sí, ponme unas clases de taekwondo y de karate. Venga, pues que me pongo aquí en el parque. Vas a ir a la calle y te vas a encontrar lunáticos como estos practicando distintos deportes. De momento, tranquilidad. Te voy a contar que no te las puedes comprar todavía en España. Hay gente suficientemente trastornada, en mi opinión, que se han cogido un avión para irse a Miami, a Boston o a Nueva York, comprarse las gafas y venirse. En España todavía no hay fecha. Podría ser a finales de año o incluso a principios de 2025. Pues en este caso a lo mejor es positivo que tengamos que esperar. Serían 3.500 eurazos lo que tendríamos que pagar por esto en España. Y aquí la primera consideración, porque creo que de momento esto en España no se va a adoptar fácilmente, porque a lo mejor en Estados Unidos o en Reino Unido, tú sabes con esto por la calle y todo muy bien, pero en España va a venir un amigo de lo ajeno y te va a decir con un pinchito en la mano ¿Qué llevas ahí? ¿3.500 euros en los ojos? Sí, pues dámelo, que me lo voy a quedar yo. Así que seguramente aquí será la experiencia distinta. Hola, vas a vivir la experiencia del atraco. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué realista está siendo todo? Sí, sí, dámelas, que me lo llevo. ¿Llevarías 3.500 euros ahí a la vista de todo el mundo para que te lo puedan quitar? Bueno, otra gente lleva diamantes, otra gente lleva collares y no se lo quitan, si podría ser. Y por otra parte, pues también es verdad, me decía el Julio Ramos seguirle su canal de YouTube, que, bueno, pues que la gente lleva al final móviles que valen miles de euros también encima. Y nos acostumbramos. Por otra parte, lógicamente, pues esto se va a abaratar en el futuro y cuando valga a lo mejor, pues los 1.000 dólares que yo pensaba que iba a valer, que al final vale 3.500, a lo mejor la gente lo lleva o te compras un seguro y demás. Esto, que ya nos decían los Simpsons, que iba a ocurrir. Los Simpsons siempre predicen el futuro. Predijeron la aparición de Bitcoin y las criptomonedas. Miraros Fan on the Ride, nuestro canal cripto. También predijeron, pues, estas locuras en las que, pues, unas gentes lo utilizaban para tener amigos virtuales, otros para tener cariños virtuales, otros para estar en soledad. En fin, distintos usos. Y, como veis, lo que los Simpsons nos decían que iba a ocurrir, pues está ocurriendo ya. Aquí se ve mejor el vídeo, que recuerda también, pues, a esas películas como WALL-E, futuros distópicos, en los que la gente, pues, ya no sé si es un ser humano ni siquiera. Es el Homo Deus, es el Homo Sapiens. Te dejo enlaces en la descripción. A esos librazos, ya un vídeo que hicimos dedicado al libro de Homo Deus, en el que vemos que quizá en el futuro, pues ya no somos seres humanos, ya no somos el Homo Sapiens este, somos otra cosa. El Homo Deus, a lo mejor. Mitad hombre, mitad cyborg. Estoy viendo Terminator. Y qué mal ha envejecido la película, por cierto. Dices, me voy a volver a ver Terminator. Vaya tela. Cómo evolucionan las cosas. También evolucionará la experiencia con estas gafas y quizá en el futuro sí que recomendaremos compra. De momento, X, Twitter, todo el mundo loquísimo. Con las gafas, compartiendo experiencias, por ejemplo, la que puedes tener en un avión. Ahora ya puedes ir en tu avión y si ya la gente iba con sus iPads, iba con sus ordenadores, pues ahora tendrás al de al lado con las gaficas que tendrá ahí pues la película delante. Y la verdad que la experiencia mola porque nos dicen que incluso puedes olvidarte que estás en un avión. Es que me agobia mucho ir en un avión. Es que tengo yo claustrofobia y el avión me da mucho miedo. No pasa nada porque no solo te ampliarás la pantalla y tienes el cine ahí, sino que le das al botoncito y estás a lo mejor en un parque viendo tu película dentro de un avión. ¿Interesante o no? ¿Tú qué crees? Nos acostumbraremos. Dicen, no solamente una película, es que irás trabajando como en Minority Report. Aquí me pongo la película, aquí me pongo a lo mejor porque tengo Wi-Fi a través de Starlink de Elon Musk y me estoy comentando la película con mi madre. Aquí estoy viendo un vídeo de YouTube que tengo preparado para luego. Tengo distintas ventanas que podrás trabajar. La gente me pregunta. Sí, sí. Primero, el de al lado que te va a estar escuchando las películas a lo mejor porque por lo visto va a ser difícil ponernos los cascos para insonorizarnos dentro del avión. O sea, nos podemos aislar ahora visualmente pero a lo mejor eso es difícil ahora para encajar con los cascos que te aíslan auditivamente. Luego, a lo mejor también para la nariz te pones unos tapones y nos estamos aislando de la realidad. Lo que estamos haciendo es eso, aislar nuestros sentidos. De la realidad, ¿qué pasa? Que la realidad no nos gusta ya, que la realidad no mola. Ya nos íbamos con el alcohol, con las drogas, con el LOL, con el Netflix, pues ahora nos vamos a ir todavía más. Ya es que no te quiero ni ver. Te pongo las gafas y no quiero ni verte a ti ni ver la realidad que me rodea. ¿Pero por qué? ¿No mola la realidad ya anymore? No, no mola la realidad. Nos vayamos todos a este mundo inventado, a esta experiencia inmersiva y metaversica. Eres poeta, haces versos, no hago metaversos. Bueno, pues me parece estupendo. Claro, algunos dicen no pasa nada porque te puedes poner los iPod Pros estos que también te aíslan y en fin, tú imagínate el de al lado y qué pasa con los gestos también. Que estás ahí y a lo mejor le das una guanta al que tienes al lado. Desde luego, una experiencia tremenda llevar a alguien al lado que las esté utilizando. Veremos si en el futuro pues es como con el móvil que al primero que veías usando el móvil pues también qué raro, mira qué flipao, mira qué friki y luego al final pues todos usamos los móviles. Pues a lo mejor el día de mañana todos vamos con las gafas y ya está. Esa es la grandísima pregunta que hay de fondo en el vídeo de hoy. ¿Esto es un error como las Google Glass y desaparecerá pasado mañana? ¿O es el futuro? Es un glimpse que se dice estamos viendo un destellito de lo que va a ser el futuro y todo el mundo irá con unas gafas. Julio me decía claro quizá estas no y vamos a ver un experto youtuber que nos dice que estas a lo mejor no son las gafas definitivas pero como decimos siempre en este canal esto es lo peor que va a ser esta tecnología ahora mismo y sí que nos da una pista de cómo va a ser el futuro. En el futuro las gafas pesarán menos serán menos aparato se parecerán más a las mías no llevarán tampoco cristales y haremos lo mismo sin tener que parecer tan fricazos. Probablemente sí que esa fusión de la realidad con otras pantallas pues va a ocurrir. Lo vemos viendo parece que sí. Ahora estos son solamente en nuestra opinión unos primeros pasos carísimos que te están haciendo pagar 3.500 euros para hacer tú el beta tester para hacer tú las pruebas para que veas todo lo que no funciona y luego el día de mañana pues si esta tecnología molara más. Pero se justifica ahora el gasto a lo que te aportan ¿para qué lo utilizarías? Pues es que yo lo usaría para ir en el avión tranquilo ¿te vas a gastarte de 1.500 euros en eso? ¿Para qué? ¿Para ir con tu perro robótico que no tienes? Todavía no encaja tanto. Este que se quejaba de que no te puedas poner los cascos otros se quejan de que al final pues vamos a ir todos así que vamos a parecer robots que nos estamos nosotros mismos metiendo en nuestra propia cárcel virtual digital aislándonos ponme todas tus opiniones al respecto en los comentarios de este vídeo porque es interesantísimo aprender en comunidad ¿qué opináis? ¿qué queréis? ¿qué habéis visto? ¿qué habéis leído? ¿qué pensáis de todo esto? ¿dónde va este futuro? Te agradezco tus comentarios. Más casos de uso pues en el coche aquí con el ciber truck de Elon Musk que como se medio conducen solos pues tú tocando el volante de vez en cuando un poquillo pero vas a poder también ir trabajando. ¿Es esto interesante? ¿Es esto un caso de uso que tú harías? No de entrada porque no tienes un Tesla ni un coche que se autoconduzca pero quizá en el futuro tenga estos sentidos y sensibilidad aquí un hombre que dice pues mira yo voy en el coche va conduciendo mi mujer tampoco es que me lleve ya muy bien con mi mujer entonces he decidido aislarme y ponerme una película pues como te decía no solamente se pone el hombrecico una película sino que además dice y adiós mujer porque me voy a un escenario virtual y ya no voy ni en el coche ni a ningún lado estoy en el mundo virtual y cuando llegue a Austin, Texas que me despierten no me interrumpas que estoy viendo una película al final es que ahora mismo usarás el bla bla car y se te pondrán todas las gaficas y llevas ahí cuatro zombies a tu lado dice oye esto era el bla bla car bla bla de hablar ahora ya no hablamos no que vamos con nuestras películas y el otro que está así haciendo gestos todo el rato es que yo soy muy importante y estoy resolviendo cosas del trabajo me estoy haciendo un Excel y en realidad a lo mejor está haciendo un dibujo con el paint de una gallina que le queda fatal ¿qué opinas? ¿te aislarías de esta forma? a lo mejor pues estás en familia las próximas navidades no me interesa a mí y mi familia pues te pones las gafas y ¿qué? ¿estás prestando mucha atención? sí, sí, sí mucha atención me he aislado y estoy en el Caribe viendo los piratas del Caribe ¿por qué no? por ejemplo ¿qué nos recuerda? esta experiencia esta experiencia de la conducción y las gafas a la película Wall-E donde al final todos vamos a engordar porque lo único que tenemos que hacer es comer y vivir aislados en nuestro sofá cómodamente viviendo experiencias alternativas es esto el futuro que queremos mejorará la cosa ¿tú qué querés? aquí tienes un vídeo que ha sacado las gentes de Apple precisamente donde dice mira qué bien solamente con tu ojo apuntas tocas y abres la aplicación que tú quieras te puedes poner distintas ventanitas te pones aquí el messenger aquí te pones como te digo una película qué bien qué de cosas se pueden hacer las palomitas no vienen incorporadas pero todo lo demás sí dime los casos de uso que tú utilizarías pues para hablar con teléfono mientras hago la maleta dice este yo pues voy a viajar en realidad a Río de Janeiro y me voy a poner una foto en 3D para ir haciéndome al lugar o para jugar al fútbol con el chiquillo mientras trabajo para aislarme en el avión como hemos visto ¿cuál es el caso de uso? que se te ocurre que tú dices sí, sí, sí eso es lo que hace que merezca la pena los 3.500 euros por esto es por lo que para poder bailar con mi colega en videoconferencia o a lo mejor para el tema de los deportes que también en XTwitter estamos viendo mucha de esta información ¿cómo se verá la Fórmula 1 en el futuro? pues tú con las gaficas verás en la tele la carrera Fernando Alonso ganando siempre y vas a ver encima de la mesa a lo mejor esta realidad aumentada en la que ves el circuito y por dónde van todos los coches a la vez interesantes estadísticas la verdad que parece interesante como complemento a la realidad si no te da miedo precisamente el aislarlos tanto aquí más ejemplos partidos de baloncesto dice este yo soy un fricazo del baloncesto y ahora puedo ver las estadísticas en esta ventana no solo del partido sino de toda la temporada y además de eso por debajo me ponen otros partidos que están ahora en funcionamiento y me puedo ver hasta en este caso 5 partidos a la vez que no hay descanso para mi cerebro nunca que uno se va al descanso pues no pasa nada me lo llevo al centro y sigo viendo otro de estos 5 partidos a la vez con sus estadísticas puedo estar navegando en otra ventana consiguiendo más información y por supuesto en otra ventana comparto con mis colegas me parece una pasada me parece flipante nunca más volver a salir de casa porque no hace falta este otro que nos dice si efectivamente aquí lo tienes en mitad de tu casa distintas pantallas distintas estadísticas y luego pues te vas a la cocina y en la cocina pues mientras estás cogiendo una cerveza puedes apuntar la lista de la compra en unas notas que te pongas ahí todo muy interactivo incluso en el gimnasio nos dice aquí Luis Herreras me voy a ir al gimnasio porque también al cuerpo habrá que darle algo de movimiento pero sigo utilizando las gafas ya no va a haber escapatoria pues no estábamos intentando encontrar esos espacios sin tecnología a pesar de toda esta locura que yo por ejemplo pues me dejo el móvil lejos me he quitado todas las notificaciones y voy a intentar tener lo que es interactuación con otros humanos pues ahora gracias a estas gafas cada vez lo vamos a tener más difícil vayas a donde vayas al gimnasio o a la piscina como vamos a ver después o al váter pues vas a poder tener tus gafas y seguir conectado a la matrix que parece que es lo que estamos diseñando claramente con esto nos lo dice aquí Kitze que dice esto ya salía en los libros distópicos del pasado sí aquí está una casa y lo que haces es que te pones distintas ventanas en las zonas de la casa que se quedan memorizadas por ejemplo las notas en la nevera o si te vas al váter tienes tu youtube tu x twitter y tu messenger que también lo tienes en la cama que también lo tienes en la ventana al lado de yo que sé del escritorio de trabajo toma lánzame la pelotica a ver si la cojo sí así que esto puede ser tu casa si te compras las gaficas merece la pena los 3.500 dólares me he encontrado este vídeo chulísimo te dejo el enlace en la descripción de Kasey y ha hecho un análisis un poco diferente de las gafas lo que ha hecho es irse por Nueva York y ha usado pues en movimiento las gafas y también ha visto las reacciones de la gente te cuento ya de entrada que en movimiento la cosa no funciona porque a lo mejor pones delante una pantalla pero la atraviesas en el avión en el coche sí que te va a funcionar según parece porque es un escenario que está bastante estático el avión aunque está avanzando las cacharras estas son capaces de reconocer que estás parado pero si vas caminando por la calle o si vas en el metro no te van a funcionar en la parada de metro sí cuando se pare el metro sí pero en cuanto empiece a funcionar el objeto en movimiento en el que estás no va a funcionar ¿esto por qué es? pues supongo que por una parte por seguridad para que no te esmorres chocándote con lo que tienes delante y por otra parte porque debe ser difícil para el software de las gafas en movimiento mantener todo en su sitio si te estás quietico pues sabe el cacharro donde poner las aplicaciones pero si estás en movimiento complicado aquí vemos esa experiencia en el metro y como en paradigo sí pero en cuanto te mueves efectivamente eso no funciona le ha gustado mucho la experiencia la gente que le rodeaba flipando con él todo el mundo loquísimo se pregunta eso si parece un fricazo o si es algo que tenga estilo ¿tú qué crees? ponme un comentario en la descripción a mí me parece un fricazo impresionante pero ¿tú qué crees? también ha hablado de la batería que va con una cuerdica que dice que bueno va bien que da para dos horas pero le puedes poner una batería a la batería y entonces va mejor luego veremos a Matt Wolf diciéndonos que para los juegos el cable molesta te pones a jugar a los pocos juegos que tiene esto el Ninja Fruit y poco más pues que cuando estás dando los hachazos el cable te puede molestar ahora bien lo interesante de este vídeo para mí son sus conclusiones finales obviamente es un fricazo no sirve movimiento también nos ha dicho que si hay poca luz no sirve o sea olvídalo también nos lo va a contar Matt Wolf solo funciona en escenarios en los que haya bastante luz ya no detecta bien el movimiento y demás pero nos dice este hombre en definitivas cuentas después de un buen rato ahí en Times Square usando esto me he olvidado de la realidad me he olvidado de que tenía gente pasando por ahí y me he puesto a ver mis vídeos me he puesto a trabajar me he puesto a hacer mis cosas y este hombre considera que esto es el futuro que esto que estamos viendo aquí va a ser claramente a donde vamos como nos decía Ami Webb en su libro las señales nos están hablando del que tienes un vídeo resumen te dejo enlace en la descripción vamos por ahí pero no sabemos exactamente cómo si sabemos que no será con estas gafas porque son muy tochas y no sirven pero esta mezcla de realidad con cosas extra que le añadimos pues entonces parece ser que sí se ha ido a una tienda de donuts y ahí se ha puesto la experiencia de la mariposa y del dinosaurio y ha sido muy gracioso dice darle de comer a la mariposa con el donut o también pues se ha puesto los dinosaurios y le ha dado de comer al dinosaurio y pues se ha asustado un poco pero al final bien también de broma pues estaba llamando dinosaurios a los que están detrás que no tienen las gafas habrá homodeus con las gafas y dinosaurios gente que no las tiene lo que te digo su conclusión estamos viendo el futuro y si eres un fricazo pues lógicamente hemos estado esperando esto hace tantísimo tiempo yo por ejemplo que amo la tecnología que amo el futuro pues estaba esperando la inteligencia artificial y estaba esperando estas gafas muchísimo tiempo que no me las voy a comprar porque valen 3500 euros y mejorarán y me compraré algo más barato porque a mí no se me ocurren casos de uso que lo justifiquen pero sí que estoy muy contento de que exista aunque por otro lado estoy también muy preocupado porque efectivamente nos puede llevar a un futuro distópico que ya veremos las utilizaremos a lo mejor para ir de cañas con los colegas aquí tienes estos dos que se han ido por ahí de fiesta igual te dicen que no funcionan en movimiento que con poca luz regular pero han quedado guay porque han ido por aquí y por allá y la gente ay yo ves las gaficas venga a entrar a la discoteca majetes o sea que si eres un hombre y no te dejan entrar en la discoteca nunca pues a lo mejor con las gafas por fin consigues entrar y a lo mejor pues si eres feo pues te viene bien porque te tapan prácticamente toda la cara estas gafas de esquiar y a lo mejor pues la chavala si no te las quitas nunca pues te ve algo atractivo o por lo menos piensa que tienes perras porque pues sabe que llevas ahí 3500 euros eso sí a ver por donde las sacas de noche porque como te digo según en que país estés te las van a quitar también te sirven para ir a hacer un pedido este de aquí dice mira el caso de uso definitivo me he ido a una tienda y entonces tengo aquí la lista que me han pedido cafés y no tengo buena memoria entonces tienen una nota la lista de los cafés que le han pedido y pues lo va leyendo mientras pide ¿te parece este un caso de uso 3500 euros? pues yo creo que tampoco pero es interesante este de aquí que podéis comprobar que efectivamente no funcionan las aplicaciones en movimiento porque se le ha quedado atrás ay me dejaba ahí atrás la aplicación así iremos por los centros comerciales te juntarás humanos y robots este que dice mira yo lo utilizo para regar las plantas mientras me pongo música clásica pues que guay que maravilla aquí tenemos el gran uso muy interesante también pensar que por lo visto si utilizas solamente la goma de atrás pues te hace un poco dañico en los ojos y por lo visto si usas la goma de arriba pues ya no pesan prácticamente nada nada que ver con las oculus y con modelos anteriores de otras marcas con la marca meta pues estas son más ligeras livianas y por lo visto puedes estar horas y horas y horas y no te quedas tan trastornado trastornada como te quedabas con las anteriores gafas por lo visto es una experiencia que no te da dolores de cabeza y que no te enteras tanto ¿lo necesitas para regar tus plantas? pues a lo mejor no o a lo mejor sí el día de mañana pues te dará información de esta planta ya está suficientemente regada o riegue esta más que está fatal o a lo mejor las quieres para cambiar de novio por lo visto tenías esta aplicación aquí que tienes a tu novio ahí y dices espera que le escaneo la cara ¿no te gusta este? pues espera que te cambio la cara este que parece Leonardo DiCaprio ese tampoco me gusta toma con bigote ¿con bigote te gusto más? no me gustas más con un poco de canas que risa era mentira pero el día de mañana a lo mejor sí que es verdad que puedes cambiar de novio o de novia con las gaficas dices a ver que me cae muy bien y me cae genial y yo creo que tenemos futuro juntos pero es que es feo o es que es fea o es que no me gusta y como soy superficial y tal me pongo las gafas y no me las quito nunca y la gente me dice tu novio es muy feo pero si estoy saliendo con Leonardo DiCaprio pero sí le puse la aplicación esa de las caras y para mí es siempre Leonardo DiCaprio con no quitarme las gafas nunca habrá ningún problema el futuro de los feos es brillante también el de la gente que le gustan las tareas del hogar porque podemos gamificar la experiencia aquí vemos por ejemplo cómo aspirar el día de mañana va a ser divertido con estas gaficas o si quieres jugar a los punticos pues aquí vas recogiendo como si fuera un juego de Mario pues todas estas monedicas tu madre venga ponte a aspirar recoge la habitación no quiero venga que sí que te dejo que uses las gafas venga vale pues entonces voy a ser aplicado también cuando llegan a España estas gafas tienes fórmulas quieres finales de este año o al siguiente a 3500 euros esperamos ojo cuidado ahí fuera porque se están vendiendo por Ebay por lo visto por 4500 o algo así hay gente yéndose a Estados Unidos trayéndolo en la maleta que no te lo pillen en la aduana y vendiéndolo que no se engañen y os den unas de plastilina cuidado con eso y si no iros aquí a unnecessary inventions a inventos que no son necesarios me encanta este canal te dejo enlace en la descripción que dice pues yo tengo las gafas definitivas que son unas gafas de ciclista que llevan los propios cascos que son las patinas este es el futuro realmente este hombre que también se ha inventado este micrófono que necesito yo para el canal que es una mano que tiene un micrófono chiquitico y el micrófono es la mano esto es con lo que voy a hacer yo las entrevistas en el futuro Mad Wolf ha hecho un vídeo por supuesto mejor que el que estás viendo ahora mismo está en inglés pero como ya te he contado yo lo más importante en español no te lo pierdas y te va a contar su experiencia ya con las gaficas durante 5 días que no se las ha quitado para nada ha lanzado a canasta ha ido por la calle también y lo que nos cuenta es que no te engañen en el sentido de que pues sí que notas el cristal porque algunos te dicen es que cuando te las pones tú ves la realidad que te rodea como si no llevaras las gafas dice que sí que notas que llevas el cristal y que se pexela la realidad que ves ahí fuera pero que es bastante inmersivo está contento que pesa poco que le ha durado la batería cosas buenas y cosas malas nos lo ha hecho en ChagPT un resumencico aquí y básicamente recordar que os conté cómo se hacía esto tenemos ya la transcripción le pedimos que nos dé ventajas y desventajas en español y aquí te dice bueno la experiencia pues es una experiencia realista inmersiva que supera a dispositivos como el MetaQuest y tal pero ¿dónde hemos fallado? pues en esa experiencia que te digo de si es real lo que estamos viendo a través de las gafas o no también problemas con la detección de gestos en algunos momentos hay algunos problemas menores de comodidad y movilidad o algunos bugs que se queda atascado y hay que volver a empezar como te digo un primer modelo que veremos a ver si es un éxito o no pero en cualquier caso pues Apple sacará versiones ahora el Vision Pro 2 el Vision Pro 3 y así el siguiente valdrá 6.000 pavos y el siguiente 7.000 y el siguiente 8.000 el precio es uno de los problemas principales que nos da y se pregunta pues si está justificado o no cuando tenemos otras posibles gafas a día de hoy como las X-Real R2S y nos dice que para el mundo de los juegos fatal las Vision Pro que no que el Ninja Fruit y poco más pues que pesan algo más que las X-2 y que si quieres ver una película pues al final las X-2 son más cómodas para pequeños trabajitos y para películas las X-2 mejores y para juegos pues todavía las MetaQuest las Oculus serían mejores porque tienen mucho más juegicos así que seguimos buscando el caso de uso que no le encontramos a estas Vision Pro eso sí a lo mejor nos quedamos fuera y los que no las tenemos pues son como en capítulos de Black Mirror gente invisible aquí tienes a la gente de Android yo me espero a las gaficas que saquen en el mundo de Android porque recordar también que por supuesto Apple lo que quiere es que te compres todo Apple por lo tanto vas a necesitar un ordenador que sea Apple un móvil que sea Apple y todo Apple por lo tanto prepara la cartera a lo mejor dedicas tu vida a pagar el crédito para comprarte todas las cosas el Cloud y demás de Apple no me gusta nada un mundo muy cerrado yo espero pues una versión que sea más abierta eso sí podemos aprovecharlo a día de hoy para aprender por ejemplo idiomas aquí tienes esta aplicación muy chula en la que te dice amarillo ¿cómo se diría en español? amarillo amarillo ah sí muy bien y brown brown es marrón venga pues mar y ron marrón muy bien para aprender idiomas chulísimo nos ha dicho Linus espera Rodri que te lo aclaro yo te voy a decir los verdaderos casos de uso que hacen que esto sea una tecnología que te tienes que comprar y tienes por ejemplo aquí esta aplicación para ver cosas ornamentales y estar muy contento porque tienes una especie de bonsai a tu vera limonera bueno pues no me interesa mucho ¿qué tal para jugar con este campo de mini golf? menuda tontería pero encima de la mesa pues tienes como los Angry Birds para el mini golf ahora pues 3.500 euros muy útiles o a lo mejor para jugar al ajedrez con tu colega pero tener la sensación de que tienes una mesa ahí delante o no solamente al ajedrez juegos de cartas el solitario siempre empezamos por el muscaminas y el solitario o el hundir la flota bueno pues aquí vemos un poquito un avance del futuro de cosas que se podrán hacer que molarán o sea al final pues vamos por este camino claramente también ¿qué me dices? esto de aquí otros juegos más extraños que los anteriores todavía o chulísimo como en a lo mejor la película esta del Robby Duby Jr. el Iron Man que por lo visto coges una moto y le pasarás las manos por encima y le podrás ver el motor o las propias gafas Apple Vision pasas las manos por encima y ves los componentes de forma que pues oye ¿cómo son las tripas de esto? ¿cómo funciona este circuito electrónico? también esto el día de mañana pues para operar a distancia en fin que vemos cosas muy inútiles y cosas muy tontas y al mismo tiempo cosas geniales un poco la broma que me decía el Julio Ramos que dice al final me imagino la gente que desarrolló todo esto que se inventa todos estos casos de uso que dice lucharemos para trabajar será genial o para cocinar aprenderemos a ser grandes cocineros nuevas recetas en fin grandes cosas y en realidad para que lo usa la gente es para cuestiones sexuales de adultos que por lo visto han inventado también esta aplicación para que en control remoto y a distancia uno está agitando a un lado la zambomba y el otro tiene un mando de la tele conectado a no sé dónde y en fin experiencias extrañas ¿para qué me vas a gastar los 3500 euros? ¿para cochinás? pues para eso no merece la pena a lo mejor sí para aprender a tocar el piano fíjate esta aplicación que chula pones las gaficas que yo no sé tocar el piano no pasa nada porque van viniendo como en la garaje van pero ahí con un piano de verdad y con eso aprendes muy útil cuidado con tu madre cuando le pongan las gafas mamá mamá que te pongo el dinosaurio ay dinosaurio pues menuda galleta que se ha dado tener cuidado ahí fuera también muy interesante el argumento venga que quieres verlo otra vez menuda que se ha metido ahí el argumento que nos daba Mad Wolf de por qué no vas en vez de a comprarte las gafas a casa de un amigo que las tenga si total luego van a acabar como las Oculus en un armario cogiendo polvo pues te vas a casa de un colega las pruebas echas un vistazo a ese futuro distópico utópico al que vamos y el que se gaste los 3500 y tú te lo ahorras pensar también reflexión interesante que por lo visto según Eduardo Arcos Apple patentó las Vision Pro en 2007 antes incluso del lanzamiento del iPhone se preguntan en qué estarán trabajando hoy si esto lo tenían tan claro en 2007 pues imagínate que tendremos en 2030 y por otro lado pues gente loca te vas a encontrar en redes sociales rompiendo las gafas por cierto ha dicho Mad Wolf cuidado porque tienen un imán en el centro para poner la parte central de las gafas y hay gente que las coge de esa parte y como es un imán que tiene poca fuerza se suelta y se te va al suelo imagínate que se te rompan estas gafas de 3500 euros nada más comprarlas o cuidado que no les dé el sol te pase como a mí con las quests que se fastidia la pantalla no sé si es el caso con estas pero tener cuidado y sobre todo pues no las destruyáis adrede que ya hay gente haciéndolo en redes sociales o esta loca que se mete en la piscina y dice si si me meto en la piscina que no son water resistant ten cuidado no pasa nada porque se me ha ocurrido ponerles la batería aquí atrás no hagáis esto ahí fuera por dios y ya está estoy trabajando desde la piscina donde estás en la piscina pero metí adentro como haga la bomba un crío y te las moje verás que gracia y te tengas que gastar otros 3500 pavetes si quieres más información sobre todo esto síguenos en X en Twitter porque ahí es donde te contamos de primera mano la actualidad de la inteligencia artificial y de la tecnología en general por ejemplo te contábamos como ChatGPT ya está sacando aplicaciones para la visión pro y es que precisamente una de las críticas es que hay pocas aplicaciones nativas de momento para las gráficas pero yo creo que ahora con el FOMO que hay grandísimo pues ya tendrás YouTube nativo y pues ya tienes ChatGPT nativo también y empezarás a tener todas las aplicaciones trabajando y desarrollando para estar en la transmisión pro pues seguramente sí o no tú qué crees esto es como James Cameron y el momento que sacó a matar que yo decía va a ser el fin de la carrera de James Cameron y el fracaso total y fue el mayor éxito de la historia del cine la mayor taquilla nunca vista y coronó a James Cameron como mejor director de los tiempos bueno pues ahora tú qué crees que me voy a equivocar igual es esto el futuro no lo es desaparecerán como las Google Glass o no o son realmente las gafas que todo el mundo utilizará en el futuro ponme tu comentario vamos a estar viendo más y más casos de uso que comparte la gente si tú las has conseguido y quieres compartir conmigo pues mándamelo fanonderate arroba gmail punto com o cuélgalo tu tweet en redes sociales en x twitter por ejemplo un caso de uso podría ser pues ver desde la comodidad de tu casa una célula por dentro como trabajas esa célula que bien lo usaremos para cosas buenas sí y qué pasa con las baterías que son carísimas aquí vemos cómo se están esforzando mucho en que no la puedas sustituir pero ya hay gente que está siendo capaz y a ver si en el futuro lo hacen todo recambiable y no en modo Apple que es todo carísimo y que hacen todo para que no puedas pues hacer más que pagar y pagar y pagar éxito o no Google Glasses o no Google Glasses y qué me dices del futuro distópico al que podemos ir aquí ves un chaval que efectivamente ha conseguido las gafas ha conseguido además ponerle unos cascos de estos que te aíslan del mundo y luego el bozal este que también te aísla de la realidad esto es el hombre del futuro esto es lo que queremos que daros cuenta que nos estamos poniendo el collar nosotros mismos que no hay nadie obligándonos a hacerlo que nos estamos aislando por nosotros mismos divide y vencerás lo tenían claro hace muchos años fíjate aquí los Illuminatis como estaban ya hace años desarrollando esta tecnología para controlar a la humanidad convertirnos en cyborgs ay qué miedo Rodri mire que cómodamente pero esto pesa 25 kilos sí pero a los 10 o 12 años el cuello ya se acostumbrará de hecho ya no tendremos cuello solamente tendremos pantalla y pensar si estáis suficientemente asustados que Elon Musk ha conseguido con Neuralink poner ya un chip implantarle a la gente un chip en la cabeza pronto no harán falta ni las gafas ni las lentillas esto te vendrá directamente al cerebro al cerebro le vendría muy bien a esta mujer que se lo pusieran porque fíjate que no atina con el ping pong una, dos, tres, cuatro pero cómo puede ser lo estás haciendo adrede ay me parto otra vez venga en serio venga vamos a jugar un poco al ping pong esto no es virtual esto es real sí pues ponte lo virtual porque en real vas fatalito y como te digo a lo mejor esta tecnología es también útil para cosas buenas como por ejemplo limpiar la mierda de los ríos no tires mierda por ahí fíjate en Indonesia como necesitamos ejércitos de personas recogiendo toda esa morralla que tira la gente basuras bueno pues aquí tenemos un robotico que se puede ir al mar se tragará también peces bueno algún pez se tragará pero limpiando la caca de los océanos que me dices Mark Vidal seguirle en redes sociales que nos habla de este tren que no necesita ya raíles que va por ahí alegremente dice la gente pues que eso se llama autobús y existe hace mucho hombre no que sí que necesita que le pintes en el suelo las rayicas pero no está ya ni siquiera el raíl va reconociendo donde está el raíl solamente con que lo hayas pintado interesante todo esto de la tecnología pero recordar también que tenemos por ahí algunos super cracks que no necesitan ser digitales fíjate aquí esta persona humana y su sombra su sombra que es muy real oye que sincronización tan guay pero es real o es de mentira que no que no que es una persona que está abajo con un monopatín en el hombro y va haciendo lo mismo que hace el de arriba que ingeniosa es la gente no ha hecho falta nunca tanta tecnología para pasarlo bien que bien nos lo pasamos venga que en cesto o no en cesto si canasta bien tres puntos colega amigos el mundo se está pixelando como nos pixelamos nosotros fíjate las gafas en Crypto News de Fan on the Ride ahora la moda del web SS23 Collection aquí de bromita o no bromita y cuánto vale un jersey pixelado si quieres más información sobre el mundo cripto no te pierdas Crypto News con Rodrigo Arnedo aquí tu amiguete Fan on the Ride y si estás esperando más y a News como este de aquí pues no te enfades tienes un montón de vídeos todavía que puedes ver este también enfadado dice pues yo me pongo aquí aunque sea cerca de esta tecnología mientras voy haciendo la compra porque quiero más y más sobre tecnología este de aquí que incluso dice yo me estoy haciendo mi propio vehículo autónomo gato estás muy loco como el Rodri de Fan on the Ride efectivamente igual si quieres seguir aprendiendo como te digo tienes aquí ya 29 casi 30 vídeos de inteligencia artificial míratelos todos son atemporales y si no uno de estos dos que te sugiero que puede ser el que más te interese nosotros ya estamos buscando más información para compartirla juntos aquí ¿dónde? en IA News con Rodrigo Arnedo inteligencia artificial a tope ¡Adiós!